Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones E iniciamos esta charla, esta conversación, Con Pedro Miranda Un Oaxaqueño Extraordinario Polifacético Un líder De Los débiles visuales De los ciegos Oaxaqueños Que ha creado La asociación Visiones Periféricas Para apoyarles Pero él Pero él Es un hombre Polifacético Insistimos Que ha realizado Muchas actividades Pero ¿Quién mejor que él Que nos comente brevemente Su semblanza? Pedro Buenos días Pues muchísimas gracias Por la invitación Gracias por permitirme Estar dentro de este programa Y pues Pues me presento Soy Soy Pedro Miranda Soy originario de Oaxaca Del estado De la región del Istmo De Tehuantepec De la ciudad de Salina Cruz Tengo 30 años De ser una persona Con discapacidad Yo adquirí la discapacidad Alrededor de los 13 años Y me quedé Completamente ciego A los 16 Y desde ese momento Pues estoy trabajando En los terrenos culturales Como bibliotecario Como estudiante Aprendiz de artes También como expositor Como gestor cultural También como conferencista En temas de arte Y discapacidad Y en los últimos años En la Navidad del 2020 A Ciacca Pues dirigiendo Visiones Periféricas Junto con uno de mis amigos También ciego Y pues generando proyectos Que impulsen El empoderamiento Y la defensa De los derechos humanos De las personas Con discapacidad Que como bien Dice el nombre De este programa Pues muchas veces Somos los que no tenemos voz Somos los parias De la sociedad Somos parte de un gueto Que aunque somos visibles Pues seguimos siendo Gente totalmente olvidada Pedro Tete que Tu servidor lo ha comentado En que Desafortunadamente Nos hace falta Una cultura Cultura de la discapacidad En la ciudadanía Y nosotros como ciudadanos Porque Muchos pensamos De que A lo mejor Nunca vamos a tener Una discapacidad Y como tú lo comentas Imagínate A qué edad Ya comenzaste a tener Tu discapacidad La cuestión De tu visión Y muchos Con el solo hecho Nada más De usar lentes Pues ya tenemos Una discapacidad Pero sin embargo La discapacidad No nos limita De continuar Haciendo Las cosas Que nos gustan O que nos interesan E incluso Más allá ¿Cómo es que Pedro Al momento Que adquieres Esta Primero Esta discapacidad Visual Y poco a poco Hasta quedar Totalmente En ceguera ¿Qué significó Para ti Y qué te impulsó A emprender Este espacio Que ahora Pues manejas Afortunadamente Para bien De todo Lo que es Las personas Con discapacidad Visuales De Pedro Pues bueno Para mí Bueno Primero aclaro Que cada persona Con discapacidad Vive su discapacidad De forma Muy individual No hay Una ceguera General Por más Que lo quieran Ver así Muchos políticos O mucha gente Que se relaciona Con la cuestión De discapacidad Incluidos los hospitales O los médicos O otro tipo De servicios sociales La discapacidad No es una Ni siquiera Las personas Que tenemos El mismo diagnóstico Vivimos La misma discapacidad Entonces Haciendo esa aclaración Les cuento Que para mí En lo personal Quedarme ciego Fue una liberación Total Fue una Un poder Decidir Ya sobre mi vida Porque antes De que yo Me perdiera la vista Pues yo tenía Un futuro Ya marcado Yo ya Sabía Qué es lo que iba a ser En base A lo que Mis papás Habían dictado Que yo Tenía que ser Y no No estoy hablando Mal de mis papás No estoy hablando Mal de los papás De nadie Pero muchos padres Sobre todo Los que nacimos En el siglo pasado En los mil novecientos Ochenta Que es mi caso Pues crecimos Con esta cuestión De los papás Que querían dictar Qué tenías que hacer Por esta cuestión De bueno Yo quiero que mi hijo Tenga una mejor vida Que yo Yo quiero que mi hijo Tenga algo Más seguro Que lo que yo tengo Entonces En ese sentido Mi familia Había determinado Que yo tenía Que trabajar En la refinería Que estaba O bueno Que está en la ciudad De donde soy Que es Salina Cruz Pero al quedar Yo ciego Pues me libero De esa responsabilidad Que yo ya tenía O de ese futuro Que para mí No era un futuro Que pues que ni me podía causar Ni gusto Ni temor Ni rechazo O sea Simplemente Pues yo era un personaje Totalmente gris Totalmente Sin voz La verdad Es que era eso ¿No? O sea Yo De hecho Yo ni siquiera considero Que en la escuela Pudiera haber sido Un alumno destacado Por la cuestión De que Daba lo mismo Como fuera Lo importante Lo que importaba Era que yo Fuera pasando Las materias Fuera avanzando En los años Escuales Porque yo ya tenía Determinado Que iba a hacer Y a la hora Pues de quedarme ciego Se rompen Esas cadenas Que me ataban A la Retinería Y es como yo Puedo Empezar a desarrollar Una personalidad Propia Una forma De vida Una forma De vestir Un estilo Que ha marcado Mucho Quien soy Y como soy En estos Últimos Treinta años Que es Lo que llevo Viviendo con Discapacidad Y bueno Pues Llegando a Oaxaca Originalmente Yo venía de vacaciones Siempre digo Que yo sigo De vacaciones En Oaxaca Porque yo vine Un fin de semana A ver a mi abuela Y ya nunca me regresé Porque empecé A aprender a leer Y escribir En el sistema Braille Que es el sistema Que ocupan Las personas ciegas De ahí tuve La oportunidad De que se me Invitaran a trabajar En la biblioteca Jorge Luis Borges Que en aquellos Años De los Noventa El maestro Francisco Toledo Fundó Y bueno Pues al entrar A la Borges Como bibliotecario Pues conocí Y aprendí El amor A los libros A la lectura Si bien Desde niño Mi padre Me inculcó Mucho La cuestión De la lectura Recuerdo mucho Los fines de semana Los sábados El ir al mercado Sobre ruedas Y que mi padre Me diera Unas monedas Para que yo Comprara Una revista O un periódico De mi elección Para que yo Tuviera ese hábito De la lectura Hábito que Pues seguí Fomentando Dentro de la biblioteca Jorge Luis Borges Que además Fue donde yo Empecé a conocer Artistas Que ahora son Grandes amigos míos Y en su momento Fueron maestros Y pues así Me fui metiendo A la cuestión Cultural Haciendo lo que Ahora se conoce Como gestión Cultural Que en esos años No existía Ese término Y pues Trabajando Desde el arte Trabajando Desde muchos Materiales Y muchas disciplinas Y a partir Del 2012 2013 Empezando a Generar Cuestionamientos En cuestión Al arte Y la discapacidad Siendo más visible A nivel nacional E internacional Y generando Contenidos Dentro de Conferencias Coloquios Clases Dentro de Universidades Dentro y fuera Del país Con el fin Siempre De llevar Pues mis Experiencias Dentro del arte Vistas Desde la discapacidad Y así Y así es Y así es Como en En 2020 Me reencuentro Con un gran amigo Que es Edgar Cruz Luján Y Y platicando Con él Pues sale Esta cuestión De qué haces Pedro Y ya pues Platicando Y todo Tengo que ser Muy honesto Alfredo Sabes que la forma En que En que yo Me reencontré Con Edgar Fue gracias A revista Mujeres Porque En 2020 Sacaron Como Como este Top 10 De los De los 10 hombres Más exitosos De De Oaxaca Entonces venía Edgar Y yo le cuestionaba A Edgar en Facebook ¿Qué es el éxito? Y a raíz De esa pregunta Fue que Edgar Me empezó a buscar Y fue que Que platicamos Que pudimos Platicar en la Navidad Del 2020 Dentro de mi casa Y fue que Decidimos fundar Visiones Periféricas Porque Edgar Me decía Es que trabajas Mucho por la discapacidad En otros países En otras partes De México Pero en Oaxaca Nadie te conoce O sea En Oaxaca No sales de tu casa Entonces También aquí en Oaxaca Hay personas con discapacidad Y también aquí en Oaxaca Hay personas Pues que quieren aprender Que quieren conocer Las artes Y que no saben Cómo acercarse Entonces Básicamente Ese fue el inicio De Visiones Periféricas Y de ahí Pues hemos estado Trabajando Ese tema Pedro Tu talento Natural Y tus inquietudes Permanentes Te han permitido Incursionar En muchas actividades Culturales Artísticas Fuiste alumno Del taller Rufino Tamayo Has hecho cursos Y talleres De fotografía Todo esto Te ha permitido Escribir Dos libros Y al mismo tiempo Participar En dos documentales Háblanos al respecto Para Dar a conocer A nuestros televidentes Y dar a conocer A Oaxaca Y el mundo ¿Quién es realmente El talentoso Pedro Miranda? Sí Bueno En sí Yo tengo Dos libros Publicados Que es Épica De un corazón Estrafalario Que recoge Gran parte De mi obra Fotográfica Obra Fotográfica Que es en blanco Y negro A color También Utilizando procesos Antiguos Fotográficos A mí me gusta Mucho una técnica Que se llama Cianotipia Que es una técnica Que haces Utilizando cianuro Es una técnica Un tanto peligrosa Pero la verdad Es que me fascina Muchísimo Esa técnica Y es una técnica Que practico De manera constante Y épica De un corazón Estrafalario Habla justo De esto ¿No? De mis fotos De los proyectos Que he hecho A lo largo De varios años ¿No? Desde 1998 Hasta el 2013 Que este libro Se publicó Si no mal recuerdo En el 2014 Y el año pasado En 2023 Yo publiqué Otro libro Que se llama Manual de decoración Para personas abandonadas Ese libro Yo lo publiqué Como Como mi válvula De escape Porque Es conocido Por muchos Que en el 2022 De la nada Yo me enfermé Me empezó a doler Mucho el ojo derecho Y de junio A noviembre Nadie supo Que tenía O sea Todo el mundo Sabía que el ojo Se me estaba pudriendo Literalmente Pero ningún médico Pero ningún médico De Oaxaca Me daba Una certeza De que tenía Y simplemente Era experimentar A ver si te sirven Estas gotas A ver si te sirve Este ungüento Inyectate Estas hormonas Ponte esto Quítate acá Hasta el final Pues me dijeron Que me tenían Que quitar El ojo Derecho Porque tenía Un problema Muy avanzado De glaucoma Un glaucoma Neovascular Junto con un Desprendimiento De retina Que era lo que Me provocaban Los dolores Tan intensos Yo perdí El ojo Derecho En el En el 5 De noviembre Del 2022 Y Pues en enero Del Del 2023 Que yo acudo Al médico Ya feliz De que ya no tenía Dolor De que ya no tenía Ninguna molestia El médico Me dice Que me tienen Que quitar El ojo Izquierdo Entonces Pues entré En una depresión Porque era Era perder Algo Dos veces Vivir el mismo Proceso Otra vez Entonces Enero y febrero Me tiré al drama Literal Solo vivía Para comer Y no para otra cosa Pero dentro De esa depresión Dije Tengo que hacer Algo Para Para sacar esto Porque yo no puedo Vivir así Y entonces fue Que empecé A diseñar Este libro Que se llama Manual De decoración Para personas Abandonadas Que no es Es un libro Suelto Es un libro Que forma Parte de una Serie fotográfica Mía Que se llama así Manual de decoración Para personas Abandonadas De hecho la portada De este libro Es un autorretrato En donde salgo Con la boca Llena de jeringas Abrazando a un Bob Esponja Que tiene muchas Jeringas clavadas Alrededor de los ojos Y con una escenografía En donde Toda mi Toda mi habitación Está repleta De jeringas Pastillas Inyecciones Este Cajas de medicamentos Recetas Radiografías Que yo hice eso Porque Muchas Muchas veces Nosotros vemos A las personas Con discapacidad En la calle Y decimos Ah es ciego Es sordo Usa muletas Usa silla de ruedas Pero la discapacidad No es eso La discapacidad Lleva Muchas cosas detrás Entre ellas El consumo De muchos medicamentos Que te ocasionan Otros daños Colaterales Que te ocasionan Una merma En tu Economía Que te ocasionan No poder ser Tan funcional Como una persona Sin discapacidad Y vuelvo a repetir No todos vivimos Los mismos procesos De discapacidad Y no todos tenemos Aunque Aunque seamos ciegos No todos los ciegos Vivimos Las mismas condiciones De salud Que yo he vivido Entonces Así es como nace Manual de Decoración Para Personas Abandonadas Pero Estos dos libros Publicados No son los únicos De los que yo tengo Yo En sí He escrito Ocho libros Siete libros Se llaman Antes de que el sol Se ponga Que es Una autobiografía Muy Muy extensa De mi vida Desde 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 mi primer Recuerdo Hasta El dos mil Diecisiete Y esos libros No No se han publicado Pero están Ahí Pues ya registrados Ante derechos De autor Y nada más En espera Que alguien Tenga el valor De decir Yo Yo quiero Publicar Esos libros O yo quiero Pues invertir En En esa publicación Por medio Pedro Fíjate que Estoy Casi seguro Espero no equivocarme Y si me equivoco Ya me lo dirán Nuestros Televidentes Digitales Pero De lo que tú Acabas de comentar Es verdaderamente Admirable Como Tu servidor Lo ha comentado A veces Discriminamos Indiscutiblemente A las personas Con discapacidad Porque para Para quienes Nos sentimos Como tu servidor A veces lo dice Completos Pues es que ya No puedes hacer nada Sin embargo Imagínate todo Lo que has producido Pero muchos Han de estar interesados En cómo es que Pedro Está Con esa discapacidad Visual Que no ves Que eres ciego ¿Sí? Cómo es que Escribe sus libros Cómo es que ha hecho Ese material Tan importante En el cual Pues bueno Ahí está El trabajo La inspiración Cómo se sienta Pedro Escribir sus libros Pues bueno Muchos todavía Tienen la concepción De la discapacidad Que se tenía Del siglo pasado Si no es que es Del siglo antepasado O sea De la persona Con discapacidad Que pide limosna En el látero De una iglesia Exacto O que vive Encerrado en su casa O que vive Dependiendo de alguien Que lo apoye Que lo lleve El clásico Lazarillo de Tormes ¿No? Que todo mundo Lo ubica Porque todos En algún momento Lo leímos O medio que lo leímos En la primaria Pero el hecho Es que Bueno Hay que recordar Que sí Mucha gente Con discapacidad En México Vive todavía Escondido Por el rechazo Que tiene su familia Hacia ellos ¿No? La vergüenza Que le da la familia La vergüenza Exactamente Algo que mucha gente No sabe O sea Mucha gente puede decir Guau Pedro es muy exitoso Ha de ser muy feliz Pero una cosa Verdadera Que yo tampoco Digo tan abiertamente Es que mi propia Familia me discrimina ¿No? Mi familia materna Es muy muy grande Y sin embargo Mi familia materna Me ha dejado muy claro Que no quieren tener Contacto conmigo Porque yo tengo Discapacidad Y que eso es un motivo De vergüenza Porque eres un ciego Porque soy un ciego Sí, exactamente Entonces Bueno, pues Si ustedes no quieren Tener contacto conmigo Pues yo tampoco ¿No? Y no pasa nada ¿No? O sea, cada quien El mundo es muy ancho ¿No? Para estarse Cortando las venas Por un familiar Que no quiere hablar Pero ahora Actualmente Las personas Con discapacidad Contamos con Muchísimas Muchísimas herramientas Tecnológicas ¿No? Todos los teléfonos Inteligentes Tienen Ya de por sí En su carpeta De configuraciones Una carpeta Que se llama Accesibilidad Y en esa carpeta De accesibilidad Tú puedes Hacer que tu teléfono Hable O hacer que las letras De tu teléfono Sean más grandes O cambiar el contraste O hacer Que el sonido De tu teléfono Se adapte A la condición De audición Que tú Que tú padezcas ¿No? O que tú tengas Entonces Así como los celulares Así también Hay otros dispositivos Como Las computadoras Que con un sistema De voz Te lee Todo lo que aparece En pantalla Y es como Uno puede ir Pues Haciendo su vida Tecnológica ¿No? Yo por ejemplo Yo soy una persona Que todo el tiempo Está metido en redes sociales En Facebook En Facebook En X En YouTube Y navego A través de esas Plataformas Y subo contenidos A esas plataformas Gracias a la accesibilidad Que tiene mi teléfono Que pues Habla Me dice Tengo aplicaciones Que se consiguen Fácilmente Pues ahí En las configuraciones Que te describen Una foto Y así Y tengo también La suerte Que uno de los Colaboradores De visiones periféricas Que es Darío Cruz Que es un chico ciego Darío Cruz Es experto En tecnologías Adaptadas para ciegos Entonces Él da Bueno Él da clases A personas ciegas Para utilizar Estas tecnologías Y cuando yo tengo Un problema Siempre le hablo Y bueno En resumidas cuentas Pues yo escribo Mis libros En mi computadora ¿No? De hecho para Le vas Perdón por interrumpir Le vas dictando A tu equipo No O vas escribiendo Voy escribiendo En el teclado El teclado Perdón Pedro ¿El teclado es especial? ¿Es un teclado normal? Es un teclado normal O sea Si tú ahorita Me das una computadora Ahí hay lo interesante ¿Cómo es que le haces Pedro? Es algo interesante Es que Este Acuérdense Acuérdense Que Los que vivimos En el siglo pasado Estudiamos La secundaria Donde había talleres Mecánica Ah sí Claro Y había mecanografía Y taquimecanografía Ajá Yo estudié Taquimecanografía Y entonces Acuérdense Que uno de los exámenes De taquimecanografía Era escribir En la máquina Sin ver el teclado Exacto Entonces Pues las secretarias Escriben a ciegas ¿No? Entonces Es el mismo proceso Y es la misma forma En la que Le enseñan a los ciegos Actualmente A ocupar Un teclado De computadora ¿No? Mi mamá Fue secretaria De De la refinería Entonces Mi mamá Siempre Desde niño Me decía No No tecles Como los pollos ¿No? Con un solo dedo O sea Ocupa los diez dedos De tus manos Y aprende a escribir A máquina ¿No? Entonces Pues así fue como yo escribí ese libro Yo de hecho Yo rompí dos computadoras Para escribir Antes de que el sol se ponga De tanto que Escribía Porque Si me puse una rutina De escribir De ocho de la mañana A medianoche Solamente parando Para desayunar Comer Y cenar Y si me acabé Dos computadoras Escribiendo ese Ese libro Pedro Por otro lado Has pasado De la fotografía Pues al cine Al video A través de estos dos documentales Interesantes Háblanos de ello Por favor Antes de pasar A tu liderazgo político Y a tu rebeldía Justificada Por la discriminación Por La exclusión Por El menosprecio A los discapacitados Por favor Sí Bueno A ver Hago la acotación Que hace 30 años Yo no me veo En el espejo Porque yo no veo Nada Claro Entonces yo no sé Cómo soy físicamente Yo no sé Cuáles son los estándares De belleza Actuales Digo Tampoco me importan Pero De alguna forma Mi personalidad A lo que me dedico Mi pensamiento Todo lo que conforma El ser que yo soy Pues genera Desde siempre Desde 1998 Que yo llegué a Oaxaca Pues una Una atracción Hacia otras personas Entonces Por ejemplo Con Marcela Tawada Que fue mi Mi maestra de fotografía En 1998 1999 Ella primero A mí me llamó Para que yo fuera Modelo De De fotógrafos Que venían De otros países A tomar clases De fotografía Aquí en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo Entonces a mí Me tomaban Fotos Y fotos Y fotos Y hubo un tiempo Hace muchos kilos Atrás En los que yo Yo vivía De modela ¿No? Con ropa Y desnudo Porque Luego me río Con Marcela Porque le digo Marcela Tú me llamaste Modelada Al desnudo Cuando era menor De edad Pero Pero Pues siempre En entornos Seguros Siempre en entornos Muy profesionales Y Y pues Esa Esa atracción Ha ido Derivando Pues a que más gente Me conozca A que más gente Se entere De lo que hago Y a que me hagan Pues varios documentales ¿No? En sí Si no me equivoco Tengo entre 5 y 6 documentales Que me han hecho Los últimos Han sido Revelarse a ciegas Que es un documental Corto Es de 30 minutos Es un documental Que se transmitió En televisión abierta En el canal 14 Me parece Que en el 2022 Y ese documental Nace a raíz De que Iniciando visiones Periféricas En Enero del 2021 Pues generamos Tanto revuelo Por lo que estábamos Haciendo Las actividades Sociales Que estábamos haciendo Aquí en Oaxaca Con las personas Con discapacidad Que un grupo Ahí De cineastas De periodistas Este Me buscaron Y me dijeron Oye Pedro Queremos documentar Lo que estás haciendo Desde visiones Periféricas Vinieron a Oaxaca En el 2021 Y se grabó Este documental Que les digo Se llama Revelarse a ciegas Y ese documental Si está En la plataforma De YouTube Y el año pasado 2023 Ganamos El premio nacional De periodismo En la categoría Periodismo científico Y cultural Con este documental Que forma parte De una serie Que se llama Caminos de inclusión Que es una serie Que habla Sobre personas Y proyectos Relacionados A la discapacidad En el sur De México Porque siempre Pues dividimos A México En dos Este Los de arriba Y los del sur Entonces Pues este Esta serie Pues habla justamente De los proyectos Que se Desarrollan En Guerrero En Oaxaca Y en Chiapas Y el otro documental Es un documental Que se llama Iluminados Que es un documental Que está Actualmente En cartelera En varias salas De cine De toda la República Mexicana Y es un documental Pues que habla De dos personas Que tienen Formas de visión Distintas Que es La visión De una vidente Que no es vidente Porque vea Es vidente Porque es lo que Comúnmente Conocemos como Una bruja Y la visión De un ciego Que se dedica A crear Artes visuales Que soy Que soy yo Y bueno Pues son esos documentales Que están Pues ahí Aquí en Oaxaca Estuvieron Presentándolo El 15 16 Y 17 De febrero En varias salas De cine Entre ellos El Macedonio Alcalá En donde se presentó Una de las versiones Porque este documental Iluminados Tiene tres versiones La versión convencional La versión olfativa Y la versión Con audiodescripción En el Macedonio Alcalá Presentaron La versión Con experiencia olfativa Que es Que cuando tú Entras al cine A la sala De proyección Te entregan Un kit De perfumes Y a lo largo De la película En ocho momentos Que la misma película Te marca Tú abres Un frasco Enumerado Para que tú Percibas El aroma Que estás viendo En pantalla Y la versión Audiodescriptiva Pues es la versión Que ahora se ocupa Para que las personas Ciegas Puedan tener Mayor comprensión Y goce De Pues de las películas ¿No? La versión Con audiodescripción También se presentó En Oaxaca Se presentó El 17 de febrero En La sala De proyecciones De la biblioteca infantil Aquí en el barrio De Xochimilco Pedro A pesar de este Extraordinario talento En tu caso Y en el de muchos De muchas personas Con discapacidad Continúa La discriminación La exclusión Continúa Este menosprecio Y hasta desprecio En algunos casos De gobernantes De funcionarios Y sobre todo En este proceso Electoral Actual De los dirigentes Nacionales Estatales Y municipales De los partidos A pesar de Acciones afirmativas Muy trascendentes Como el establecimiento De una cuota Del 30% Para Minorías Discapacitadas Pues Dos partidos Fuerza Por México Oaxaca Y Movimiento Ciudadano Impugnaron Los lineamientos Del Instituto Estatal Electoral Para dejarlos Nuevamente Fuera De las candidaturas Pedro Has elevado La voz Has puesto De manifiesto Tu condena Tu protesta Enérgica Háblanos al respecto Sí Pues Lamentablemente Ya Es algo Que no debería ser así Pero Pero así es Tal cual Las personas Con discapacidad Como muchas minorías De todo el mundo Pues ya El maltrato Es parte De nuestra cotidianidad Estamos Acostumbrados A que A que nos traten Como parias Como gente Venida de un gueto La verdad Las personas Con discapacidad Somos personas Del gueto Yo siempre digo A ver Contrólense Porque yo me sé Defender Porque vengo Desde abajo Porque sé que es No tener nada A pesar de todas Las cosas Que yo he contado Ahorita Que Mucha gente Podría decir Bueno Pedro tiene un gran Puesto en gobierno ¿No? En una institución Cultural Pero no El gobierno Jamás me ha dado Trabajo Jamás he sido Contratado Por el gobierno He ganado Unas becas A nivel Estatal Sí Pero que Que haya un apoyo Real Que digamos Bueno Pedro es Considerado El artista Plástico Ciego Más importante Del país Y uno de los Artistas Plásticos Ciegos Más reconocidos En todo el mundo Y eso Le daría Una garantía De tener Un trabajo Una forma De ingreso No Yo soy Un desempleo A mis 41 años A un mes De cumplir 42 años Yo he sido Toda mi vida Desempleado No he tenido Un empleo Fijo No ha habido Una institución Ni actual Ni del pasado Y he vivido Tres sexenios Aquí en Cuatro sexenios Aquí en Oaxaca Y nadie Ha sido Gente Ni de decir Pedro te damos Este cartoncito Donde dice Que reconocemos Tu trayectoria Y lo mismo Ahora en estos Temas Políticos Que estamos Viviendo Pues es exactamente Lo mismo O sea Nosotros Como personas Con discapacidad Como visiones Periféricas Como individuos Hemos estado Realizando una serie De acciones Legales Desde el 2022 No es que salimos De improvisados O de inventados En este 2023 2024 Para tener Una ganancia O para tener Un lugar O un huesito Como ya nos dijeron En redes sociales No Nosotros En 2022 Demandamos al Congreso Por cuestión De omisión En estos temas Políticos Electorales También hicimos Una demanda Pues que metimos Al tribunal electoral Nos rechazaron Impugnamos Ante la Sala Jalapa Nos dieron la razón El año pasado Volvió a suceder Lo mismo Volvimos a impugnar Nos volvieron A darle razón En Sala Jalapa Y es así Como nosotros Creamos Bueno Sí Creamos Las condiciones Necesarias Para que En enero De este 2024 El Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana de Oaxaca Pudiera hacer Una consulta estrecha Hacia las personas Con discapacidad Para que fuéramos Nosotros Las personas Con discapacidad Las que Decidiéramos Cómo es que queríamos Ser representadas Dentro de este Periodo electoral Que estamos viviendo Y bueno Efectivamente Fuerza por México Oaxaca Y Movimiento Ciudadano Oaxaca Impugnaron Por las razones Que ellos Digan Quieran O Piensen Impugnaron Y afectaron A las personas Con discapacidad Que se impugnaron Por cualquier otra razón O por cualquier otro Grupo minoritario De todos modos Nos afecta ¿No? De todos modos Al impugnar Están diciendo Que están inconformes Con esos lineamientos Que el Instituto Electoral De Oaxaca Emitió Y entonces Pues Ahora sí que nos pasan A joder ¿No? Literalmente En Movimiento Ciudadano A mí se me hace Bastante grave ¿No? Porque Yo presenté Mi solicitud De preregistro Como 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 diputado Local Lo presenté En En destiempo Debo Debo Reconocerlo Pero ese destiempo No era porque Pedro se quedó dormido O porque no juntó Los papeles O porque Estaba De flojo No O sea Hay una brecha Bastante grande En cuestiones De accesibilidad No había Una Una Este Una invitación O no había Nada relacionado A un registro De precandidatura Ni de ese partido Ni de ningún otro Que fuera accesible Para las personas Con discapacidad Llámense Ciegos Sordos O cualquier otra persona Que necesitara Algún tipo De adaptación Para poder Accesar A esa información Que estaba En redes sociales Entonces Presenté mi registro Se mostraron Se mostraron Muy amables Hay que reconocerlo Que en un principio Movimiento Ciudadano Fue muy Muy cortés Me dijo Ok Vamos a aceptar Este Tu Tu registro Vamos a ver Si se puede Incorporar Hay que mandarlo A Ciudad de México Y no sé qué Entendemos Que no tenemos Pues el acceso A la información Que tú requieres Como persona ciega Para poder hacer Las cosas En tiempo En forma Vamos a corregir El error Se mandó Ese documento Me lo regresan Diciéndome Que no Que no acepta Mi pre-registro Por la cuestión De que Pues justamente Que yo había Estado en Destiempo Y ellos En su Respuesta De Movimiento Ciudadano Dice que Pues estoy a Destiempo Y que ellos Presentaron Pues toda la Información Para el Pre-registro En sus plataformas Y en su Respuesta Hacen La impresión De sus Capturas De pantalla Dándome La razón O sea que La captura De pantalla Demuestra que sí Si estaba ahí La información En las plataformas De Movimiento Ciudadano Pero no era Accesible De hecho Ni siquiera Se tomaron La molestia De decir Bueno Nos está haciendo La solicitud De pre-registro Un ciego Tengamos la cortesía De contestar En un documento Escrito en braille O en un documento De audio O sea Son de esas cosas Mínimas Que mucha gente Pasa por alto Pero que marcan Una gran diferencia Para que una persona Con discapacidad Pueda ejercer Sus derechos Los derechos Que sean En este caso Específico Pues los derechos Políticos Electorales Después de eso Movimiento Ciudadano A mí me dijo Ok Bueno No pudiste entrar En el pre-registro Pero podemos hacer La cuestión Realmente del registro En la candidatura No te preocupes Y seguimos hablando Seguimos comunicándonos A través de mensajes Y sorprendente Que el sábado pasado Hace cuatro días Cinco días Hablé con Movimiento Ciudadano Y me dijeron No Si está O sea Si tiene segura La candidatura Vamos a hacerlo Tú no te preocupes Y el martes Miércoles No El martes Con la gran noticia De que Movimiento Ciudadano Fue uno de los partidos Que impugnó Estos lineamientos Emitidos por el IEPO Y que violentan Evidentemente Pues los derechos Políticos Electorales De nosotros Derechos políticos Electorales Que nosotros Hemos intentado Pues Conquistar Desde Desde el dos mil Veintidós Y en el dos mil Veintidós Empezamos a ser Una cuestión Ya más visible Pero anterior a ello Ya hay trabajo Hecho por otras personas Con discapacidad Cornelio Pues Yo creo que De todo lo que has comentado Desafortunadamente La realidad Que se vive En este país Y que quienes Debieran Impugnar Hacer Reflejar Pues Esos El clásico Los clásicos Derechos humanos Que siempre En tiempos electorales A veces Pregona Son los primeros Que los echan abajo No es posible Que Unos partidos Políticos Hayan Hayan provocado Esto Y como tú Dices bien Pedro Es un derecho Es un derecho Ciudadano Si Y es un Es un derecho Humano Pero bueno Yo creo que En este asunto Alfredo No me queda más comentario De decir Pues siguen las cosas Igual en el ámbito político No esperemos que Este proceso electoral En algo cambie Por eso Precisamente A través de este programa Pedro Voz y voto La voz de los sin voz La presencia De las Minorías En la televisión digital Nos sumamos A esta demanda Tuya Y de las personas Con discapacidad En Oaxaca Y condenamos Enérgicamente Esta actitud Irracional Atentatoria Violatoria De los derechos Humanos Y de los derechos Político Electorales De las personas Con discapacidad Especialmente Por estos dos partidos Fuerza Por México Oaxaca Y Movimiento Ciudadano Ha sido Realmente Un placer Platicar contigo Reiteramos Nuestro respeto Y admiración Hacia ti Y hacia todas Las personas Con discapacidad Pedro Por tu conducto Y reiteramos Al mismo tiempo De manera conjunta Con mi amigo Hermano Cornelio Merlín El compromiso Permanente De continuar Luchando Al lado De ustedes En defensa De sus derechos Sobre todo Fundamentales Sus derechos Humanos Soy Alfredo Martínez De Aguilar Muchas gracias Por su atención A nombre De Cornelio Merlín Agradecemos Que nos Brinden La oportunidad De llegar A sus hogares A sus oficinas A sus Lugares Donde puedan Puedan Ver Este programa Voz y voto La voz De los sin voz La presencia De las minorías En la televisión Digital Hasta la próxima Editorial Corporativo De medios De comunicación Presentó ¡Gracias! Gracias. 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.